Empezó, creo que empezó en el 2003, creo que empezó en el 2003, con 16 años ahí ya empezando ahí, los primeros tratos, podría ser, pero hostia, ok, también tiene una cosa, si empezamos a tirar de la manta, o sea, empezamos a ir a la UEFA y a la Champions, ahí el Madrid sale, pero por todos lados, porque lo vuestro ya es, vamos, no, no digo nada más, no digo nada más, no digo nada más. Tienes que estar callado durante años, o sea, eso ha sido de los mayores robos que ha podido ver la gente en el fútbol. Iker, Iker, te recuerdo que durante estos años, estos años que mencionan, perdemos una liga, perdemos, no, déjame acabar, perdemos una liga en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid con un gol anulado que no es, que no es ilegal, es un gol legal, que hubiéramos ganado una liga. O sea, durante los años, el periodo este, durante estos periodos, entonces, me estáis diciendo aquí, de verdad, que os creéis, de verdad, que os creéis, y ahora tocamos este tema, o sea, métele cinco minutos más, porque esto va para largo, o sea, metele cinco minutos más. Yo te voy a contestar, espérate, mira, la Copa Europa del 92, la de Koeman. ¿Qué pasa? La falta esa se tira, que yo creo que es un gol de salida. ¿Esto también es negreira esto? ¿Esto es negreira? En el 2009, esa es la que le es el Stafford Bridge, que eso es el mayor atraco, que ha visto, vamos, yo es que todavía me sumo a… ¿Quién estaba? Lampanera, ¿no? Balak. No, Balak era, este Balak. Balak no olvida esto, tú. Y ya no te digo, en el 2011, que pasasteis por el Bernabéu, ¿te acuerdas? La plantilla esa de Pepe, que toca balón, roja. Hasta luego. Que luego Focando Muriño dijo todo eso. Estás hablando que no son finales, te recuerdo la final de Mijato, Viken Frajo, te recuerdo la final de Sergio Ramos, en fuera de juego, en fuera de juego, te empiezo a recordar todo, porque es que es de verdad, o sea, es que no podéis tocar el tema. Pero bueno, da igual, es que no quiero hablar del tema. Como sigas así, me levanto y me voy, no vengo más. Ya te lo digo. Que no quiero hablar del tema, que ya está, que muy bien, que genial, que es una asesoría a un, es que no sé, vicepresidente de un comité técnico de árbitro, o sea, a partir de ahí, si creemos que esta persona podía ir a los árbitros y decirle, no, pita a favor del Barça, entonces, es que los árbitros estos, todos los árbitros hacían caso al vicepresidente. Es que estamos, de verdad, que os vendan la historia que queráis en Madrid, porque necesitáis, porque después de tantos años que os han metido por todos lados, entiendo que tengáis que redirigir las cámaras hacia Barcelona. Pero no voy a comprar el hecho de que, por un asesoramiento a un vicepresidente de un comité técnico de árbitros, vamos a pensar que aquí todos los árbitros estaban metidos en el ajo. Es que me parece vergonzoso. ¿A quién le han metido por todos lados? Porque si quieres comprar a un árbitro, vas y le compras directamente a un árbitro, le metes dinero. ¿A quién le han metido por todos lados? ¿A un equipo que ha ganado cinco Champions, las mismas que el Barça en toda su historia en la última década? ¿A quién le han metido por todos lados? ¿A un equipo que ha tenido que meter 11 palancas para tener un equipo competitivo? Pero ahora sacamos temas económicos. No, temas económicos no. Es que dices, entiendo que se ha quitado los árbitros porque os han pegado por todos lados. Por todos lados, en tema arbitral, os han pegado por todos lados. Pensaba que te referías al Barça. Pensaba que te referías al Barça. No, no, no. Al Barça. Yo entiendo que desde Madrid hay que redirigir. Escudos, escudos, escudos. No, no, pero desde Madrid no hay que redirigir nada. Es una noticia que igual que la he visto hoy, que la he visto yo, que ha salido y la gente lo comenta. No hay que redirigir nada. Es una noticia que ha sido por la gente tributaria. No ha salido por ahí. Esta es una noticia que si pasa a la inversa, pasa pero a seguir. Mira, en 12 horas, pam, nadie sabe nada. O sea, hace así, y desaparece. El problema es que es en Barcelona, entonces toda la prensa. ¿Cuál era la portada del Sport aquel día? ¿O del mundo deportivo? Del partido, porque había un partido. Vale, por eso. Había un partido. Ya está. Sí, sí. Vale. Bueno, da igual. Es que no quiero hablar porque es que es tan importante lo que vamos a anunciar ahora, es tan importante lo que vamos a anunciar ahora que lo otro me parece calderilla, ¿sabes? Me parece pipas, me parecen cacahuetes. Quedan seis minutos. ¿Tú has dicho de meterle cinco minutos más o no? No, y aparte no le ha hecho mucha gracia a Iker esto. No, no, no. Los cinco minutos más. No, no, no. Le veo enfadado, ¿no? Porque le has tocado a los cojones. Pues porque al final es verdad que impones tú lo que hay que hablar y lo que no hay que hablar y él va a hablar de las noticias. Es lo mejor que haces en Madrid y entrar de vez en cuando por la… Uy, uuuh. ¿Qué le he dicho? Es que le he dado la cara, joder. Le he dado la cara. Pero que hemos debatido aquí cinco minutos un poquito. Bueno, pero tú… No se puede enfadar. Si se hace el enfadado me da igual. O sea, no le he dicho nada. No le he dicho nada. Es como Spurs. Si está enfadado porque a Ricardinho le va el tema… No, Spurs no habla nada. Yo tengo de culpa. Es que me parece acojonante si la gente se para que se enfade, ¿eh? O sea, de verdad. ¿Qué me estás contando? A ver, pues que tú has filtrado lo de Ricardinho y has empezado y acabas un debate con Iker cuando quieres y le ha molestado, pero no se puede comentar la noticia. Y Spursito filtró lo del corvo con el entrenador que se llevaba mal y Iker también a veces habla y deja de hablar cuando le da la gana. O sea, aquí cada uno va moviendo lo que puede, ¿entiendes? Aquí el que corta los bacalares, tú, estamos aquí nosotros aquí hablando… ¿Quieres seguir hablando del tema, Iker? ¿Del tema de los árbitros? Quiero que se moje Gerard, que no se moja. ¿De que me moje? Ah, es lo que ha pasado aquí. ¿Qué buscas, Bobby? Yo estoy muy tranquilo. Salió la información. Bravo los que sacaron la información. Bravo que curiosamente después todo el mundo tenía información y todo el mundo tiene documentos. Bravo. No estaba nada preparado. Y el Barcelona dio un comunicado en este caso al presidente. Espero que las próximas semanas, si tienen que decir algo, aparezcan y den una rueda de prensa y den todas las explicaciones y ya está. Pero es que a mí lo ha dicho Gerard. Que ya aquella misma noche algunos medios empiecen a sacar unas listas de unos penaltis, de unos partidos. Además, aquella temporada que curiosamente el Barça palma aquel partido y aquella liga con el mítico Tata Martino por un fuera de juego, cuando teóricamente el Barça lo tiene todo comprado. Y me vais a decir que aquel año lo tiene todo comprado y palma aquella liga por aquel fuera de juego. Miau. Aquel gol del Betis con el mítico Hernández de Hernández Canario que te tangaron aquel gol a mediodía. ¿Recuerdas? Aquella temporada. No hay que entrar en una u otra. Si hacemos una lista... Vosotros se lo creéis cuando se está hablando de esto, ¿no? Yo os escucho y es como decir... Es que se lo creéis de verdad, ¿no? Tiene mucho mérito de lo que habéis hecho vosotros. Tiene mucho mérito. No, vosotros sois blancos y limpios. No, no, nada. Es que habláis de la que... No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. Este dos años sin recibir un penalti en contra o una roja era eso. Iker, Iker, Iker. Es increíble en el fútbol, Máquina. ¿Qué pasa? ¿Que no llegan a vuestro área? ¿O que con el tiki-taka ese no llegabais a vuestro área? Porque nosotros llegábamos, ¿eh? Eso hundíamos el balón. No, vosotros no llegabais. Sí, sí llegábamos. Teníais que poner el céspedato porque no veíais la pelota. No la veíais, no la veíais la pelota. Cada vez que veníamos a jugar con vosotros... Que me perdone Fernández Fernández porque era, vamos... Yo le aprecio mucho como árbitro, pero cada vez que nos tocaba... Fernández Fernández, ¿era Hernández de Hernández? No, Fernández Fernández. ¿Había otro que se llamaba Fernández? No, Fernández Borbalán. Ah, vale. Virgen Santa del amor hermoso. Llamemos a Fernández Borbalán, por favor. O sea, mira que le quiero, ¿eh? Pero madre de Dios, ¿eh? Las que lo liabas contra nosotros... Pero, Iker, tú notabas cosas raras a veces, ¿eh? Te lo juro que sí. O sea, Iker... El año este que estaban estos que jugaban de la hostia, era como... Usted no se podía decir nada. Iker. Y el primer día que vamos a decir... La final de Copa... La final de Copa, Undiano-Mallenco, recuerda esto, Undiano-Mallenco. O sea, Arbeloa, la carnicería que le hizo a Villa... O sea, es que... Vamos, por favor. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Era pam, pam, pam. Cada cinco minutos. Pero igualmente, da igual. Igual que se tira todo el día, hombre. Yo siempre voy a recordar dos jugadas históricas en la historia del Madrid. Una es Juanfran, Juanfran, jugando con el Osasuna en el Bernabéu, dos penaltis clarísimos, se fue a la calle por dos simulaciones. Son dos penaltis como la casa. Qué memoria. No, no, pero es que, claro, es que son vergüenzas históricas. Y la otra es la en el campo del Eche, en el minuto 96. Que se va, que se va. Que se va y se va, mira. No, porque se va a buscar el Jaqueño. Que se va, que se va, que se va. Que se va a ir. Que quiero acabar el discurso, que me... Que se vaya, que se vaya. Una puta leyenda, no sé, chao. No, 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 te voy a llamar, te voy a llamar. Otra vez voy a llamar, es que...